¿Cortaste con tu novia, Juan? Sí, hemos finalizado un vínculo de muchos años, la verdad que hay sentimientos encontrados, muy triste por un lado, porque es una mujer que me ha marcado mucho, pero por otro, encarando esta nueva etapa con mucha ilusión, tratando de aprovechar esta oportunidad. Había mucho enojo de parte de sus familiares. Sí, pero la gente es entendible, la verdad que yo siempre le voy a estar agradecido por el cariño que me han brindado siempre, hoy me toca estar de la verdad de enfrente, pero bueno, sabiendo que esta decisión fue la mejor para el futuro, ¿no? ¿Es verdad que los mató la rutina? Influyó, sí, no te lo voy a negar, pero no se excusa, nosotros sabíamos muy bien a quién nos enfrentábamos y apostábamos un proceso de largo plazo, y no se dio, así son los noviazgos, ahora toca reponerse rápido y pensar en lo que viene. ¿Tenés pensado volver? Y uno siempre se veía con volver, la verdad que muy lindos recuerdos me llevo a esta relación, estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado, pero como te dije, ahora con la cabeza apuesta en lo que viene y tratar de disfrutar de esta nueva etapa. Ahora toca la soltería, ¿cómo lo ves? Y encargarla con tranquilidad, no desesperarme, sé que me va a costar mucho la adaptación, pero bueno, tratar de envolverme a mis compañeros, aprendiendo de ellos, y una vez que esté cómodo, bueno, tratar de encontrarme a mi mejor versión. Gracias Juan. No, gracias.